Una señora fue acuchillada presuntamente por su hijo durante la tarde de hoy martes en la carretera PR782 en el sector delgado del barrio Seyvansidra, informó el negociado de la policía. Según datos preliminares, la nieta de la mujer le encontró muerta a eso de las 4.54 pm. Luego de que se notificara a las autoridades lo sucedido, los paramédicos que llegaron a la escena la declararon muerta. Las autoridades tienen en custodia al hijo de la víctima identificado como Roberto Delgado Núñez de 48 años, quien se alega que padece de sus facultades mentales. La oxisa fue identificada como Nilda del Carmen Núñez López de 75 años de edad. La división de homicidios de Caguas junto al fiscal de turno investiga la escena. La división de homicidios de Caguas.